hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris con si señora estamos con Cyberpunk 2077 aquí en Twitch, abajo en la descripción os dejo un enlace para que vayáis si ya me está hablando Zagdao, hola, ¿viste el vídeo que te pasé? no, se me ha ido porque cuando nos fuimos de Discord, como no estoy atento a ello, se me fue pero luego lo miro, después del directo, porque ahora mismo en directo como que no otra vez en el puesto, amigo el vicente alcalde del partido revolucionista, Wendell Woods, obtuvo el 37% del mundo ¿cómo es? a veces esperamos que no se participara en el asesinato del UCI, anterior alcalde de Night City pero en un reunido penal, el candidato federalista, Jeff Sinclairage, ha ganado las elecciones con un 99,3% de los votos vale, un momento, que es que estaba... una cosa es gracioso, es una cosa que dice desafía toda la lógica de la naturaleza joder, pues no estoy seguro vale, no, tiene mucho por lo que vivimos Goro, si estás pensando saltar, recuerda que hay un teléfono de ayuda disponible las 24 horas no tiene gracia el desfile empezará pronto he ajustado los datos de Okada-san te recomiendo que los examines sí para empezar el malware funciona perfecto mejor de lo que esperaba tenemos ojo insolation no me gusta los juegos de terror de un balazo, amigo hay varias maneras de llegar a ellos el primero está cerca no debería ser un problema el segundo es peor es que no me gusta eso de que hay un bicho que va por ti y no puedes matarlo porque hacen al cabo las estas además de que no puedes correr y todo esto, no sé, los juegos de miedo te... te limitan muchísimo y no me gusta, no me gusta nada puedes correr pero los tiradores verán al mejor si te derrotas si corres del bicho, el bicho te pilla porque es el puto alien pero el alien corre más que tú efectivamente no sé entornar por una ventana y verme las caras con Hanako-sama lo último es lo que más temo ¿está todo claro? ¿estás lista? sí una pregunta si la cosa se tuerce tenemos plan B lo descargas pirata no que es que no quiero jugar no es que no quiera comprarlo es que no quiero jugarlo es que no quiero jugarlo es un problema lo siento pero a mí esas cosas esas cosas no funcionan en mí si me dicen ah, gallina es como, bueno si eso pienso todo el mundo es que no quiero pasar por eso pero tu intención es darle una sorpresa igual que las películas de terror no me no me gustan porque no me dan terror me dan risa sobre todo porque ahora el miedo no es un miedo de estar perpetuamente con la cosa de que me van a joder y todo esto porque no te mata te hace más fuerte pero estamos vamos a ver tampoco te hace nada o sea el miedo no te hace absolutamente puto nada porque en Silent Hill por ejemplo sí, había un miedo ahí agobiante hostia, que precioso hay un miedo agobiante y todo pero en Alien Insolation que es mayormente Jumpscares que hay putos robots que quieren matarte también que tienes que estar atento de que no te peguen es fuerte con cuidado o te las verás con torrones de Arasaka también he visto a una Netrunner con uniforme de Arasaka estará por ahí en serio vale, estoy preparada pues empecemos acaba con los tiradores antes de que llegue la carroza de Aracosa ahora ¿qué es esto? ¿os largáis? ¿qué sabes? son la mitad del puto sitio tío como di a la gente así que se ponen en mitad del sitio ¿ves? esta gente bien como bueno vale sí, están en medio pero dejan un sitio para que pase pero no hay gente que se pone en el puto medio cabrón ni siquiera tendrías que estar aquí ah, cabrón no mames el puto alien estaba escondido en un armario y el alien lo escuchaba respirar campando en el armario donde estaba campeando estás acercado lo tienes casi delante está vigilando a la multitud sin mirar atrás sin mirar atrás el que iba con razón no lo necesita el hijo de puta sucio mierda vale empezamos mal 7A 55 7A 1C vale 7A 55 7A 1C y B siempre joven ah, toma vamos a guardar la partida por si acaso sin mirar no mira que hay láseres ya, ya hombre no mira precisamente por eso porque como tiene unos láseres atrás dice en azul eh abortar abortar son unos superespatos no no eso es que eso de guardar partido un verdadero dios no guarda si pero no quiero ahora no necesito es que estaba pensando joder que maja la colega estaba pensando digo como tengo que estar esto es importante para que también lo escuches ahora me callaron la jodida boca estoy intentando hacer mi puto trabajo supuestamente está abajo pero me están diciendo que se ponen a hablar y claro si le doy a la vez para agacharme me salta toda la conversación venga conozco a ese porc cabrón el puto adam smasher el tío que te mató no el hijo puta ya ni es humano pero sabes que me alegro de que esté aquí si ya que he despertado en un mundo sin seguro tendré que conformarme con smasher conformarte si tienes todas las de intenta acceder a la zona de mantenimiento podrás subir desde ahí hay muchos fallos el ciberpunk si bastantes si bastantes joder este juego tío que bien que gusto eh pasa loco ah coño joder que hay unas escaleras no tienes ventosas en las manos por desgracia no aunque sería una buena idea para poder que deje de decir esa puta frase me estás tocando mucho los huevos Johnny tendrás que encontrar un modo de bajar ten cuidado así vas bien a tomar por el culo jaja y le das al otro jajajajajaja ah mierda uno tenía algo legendario se ha llevado el uno al otro jajajajajajajaja buenisimo jajajajajaja esto es matar dos pájaros de un tiro sordado empresario visionario y mi padre estas palabras no van dirigidas a sus amigos ni a su familia ni a sus socios comerciales sino a sus enemigos y no es casualidad que haya escogido 9CV tu 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 adiós amigo pelón de mierda ¿te ha gustado? ¿te ha gustado? vale, no pasa loco y te he matado, no, a ver que paso avanzo en los metros más y es tuyo llego a hacer lo que tu me has dicho y me hubiera freído hasta luego ¿no me des a los lados a ver si hay enemigos? no, porque si me ven garantizo el tiempo, así que no me importa 1C E9 55 1C vale, sí 1C E9 55 1C 7A no puede ser 55 es que si me ven es que si me ven otra vez escucha informaron de que su seguridad se ha visto con su medida va y lleva con la ya para sacar es perfectamente que no se protege a sus enemigos pregúntale a su red que tiene el patrón que ha imaginado a la rata o a su hermana está todo bajo control cambio y corto ¿lo has oído? sabe de algo tardes todo hay que darse prisa podrían ser menos misiles los demás intenta acceder a la zona de manteniendo podrás subir desde ahí si eso no te va también puedes ir por la pasarela de tu derecha cuidado con los motores bajo las carrozas mantén la cabeza gacha a no ser que quieras echamos cártela ah vale claro se han relajado me llaman don sigilo a ver es que no me esperaba ese tío ahí bueno de esas tuberías para siempre resistentes te lo voy ¿me puedes dejar de hablar hasta que Mura troncó? no paras de soltarme mierdas colega el tío menudo machirulo opresor que dice lo que tiene que hacer una mujer cállate ah ya estoy saliendo el freno que estoy tirando la agua en la hostia no puedes ver que pasa yo tampoco me esperaba ayer ligar ligar con quien pero esa mujer la está controlando un hombre tú sigue siendo machismo o violencia doméstica hombre no estoy ejerciendo ninguna violencia me cago en vuestra vida vale ella está ejerciendo violencia ante otra persona pero yo no ah hola no 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 espérate un poquito eh vale ahora ya puedo está felísimo pues te reinicio el sistema cerdo te lo reinicio te lo reinicio adiós hasta luego joder en serio juego juego de verdad quiero hacer las cosas así coño de manera la mujer esa la customizas o viene predeterminada la customizé un poco yo no era la gran cosa no le pondría rabo ¿no? tiene rabo mira la pasadera si tiene rabo ¿eh? recibido ya que está hablando ¿cómo puede seguir hablando? bueno eso es todo sí eso parece yo se lo quitaba ¿por qué? yo siento más o menos ¿no he visto las minas? no no la estaba muy a oscuras y digo no habrá minas y este ahora ya me ve de serie venga hasta luego porque como ve a este ir por ahí ahora creo que te voy a venir otra vez machote tío si te siguen largando colega coño ya coño ya eso es todo bien hecho solo queda un postazo ¿qué es? ¿qué me ha visto? la tecla de la sala se ha moderado en todas las redes pero quería que se comience la hostia de lo contrario no podemos secuestrar a Rosa se oculta en todos los apartamentos a medio construir cerca del segundo francotirador vale ya voy y más tío vale ya estoy pensando son como hacienda si no paran de aparecer para pedirte cosas en este caso te piden algo más de sentido pero no y una de nueve para todo mensajitos que bien todo spam dame componente legendario me va a venir el colega ¿verdad? el colega gurdu hostia que susto el puto dragón loco no no mola nos vemos por ahora por el island ¿cómo? v ahora he captado su atención desconecta ya está bien necesitas un descanso y pon unos zapatos a la chiquilla tiene zapatos hostia puta no no vemos ¿star wars? ¿qué? si puede ser me deja de tocarme lo que no tienes que tocar ay que me pega mamá que me está pegando amigo no me seas cobarde tú ¿eh? te has sentado bien payaso ¿no te estarás drogando? en mi presencia vale ok deja de correr deja de correr que deja el de drogarte o sea no no lo he conseguido Oda ¿lo has matado? no aún respiro lo siento Oda no te lo tenías bien merecido no no te ¿qué ha pasado? no, no espérate no, no, no amigo ha muerto Vicos que no, que no que no quiero matarle no, no, no esto no va así por un fallo del juego no se va a morir porque es el juego de los cojones de eso nada o sea cojones ¿ha muerto? aún respira aún respira Oda lo has matado lo siento Oda no juego vamos a hacer una cosa ¿dejas de matar a Oda? pregunto ya por por saber ¿sabes? la madre que me parió que deje de matar al personaje cojones anda coño hola buena ya está bien necesitas un descanso mierda ¿por qué no me dio aquí? primero esto BD 7A 1C 1C no 1C 7A ahora está todo si, si si con tu circuito vale y fallo me toca cuantasos por doquier cuantasos por doquier toma toma cero Nazi mira aquí anda Hey, no, no, no. Tú te vas a meter droga. No estás muerto, ¿no? he conseguido otra lo has matado no está muerto aún respira más o menos por favor lo siento joda te lo tenías bien merecido espera no tenía no ya sé ya sé lo que le pasa vale ya 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 he entendido ya ya he comprendido por qué muere vale no hay problema no sé si es esto no esto ya es cuando ya le he metido en la hostia vamos otra vez es por el fallo de ciberwork que le mete el daño cuando ya no puede hacer otra cosa vale vale voy a ir a hostias con él y punto te lo tienes bien merecido ya está bien necesitas un descanso por tercera vez que al al pobre le mató por qué no me sorprendo eso sí protocolo de invasión si le voy a hacer amigo no se puede no pueda hacerlo oye estoy derribado donde está tu honor es que te cito lo he conseguido oda lo has matado aún respira más o menos ya por favor v perdona la vida vale ya nada debería interponerse en tu camino hay que avanzar vale tú y tu puto sentido del honor era por el fallo de ciberwork que le mete el daño después de un rato y como está en el suelo pues le mata virgen santa 7a 1c 55 7a es tu día de suerte dale las gracias a tu amigo Goro las gracias te las doy yo v dabute he accedido al sistema que de repente parece que sí Panaco está dentro ¿qué está haciendo? creo que está llamando a alguien a ver qué dice no te olvides de aturar las alarmas si no, no podré entrar sí y así así sí aquí ¿qué es esta? oh yo le engendroso le engendroso la él ahora si Phone Paper g ratt yan Gracias por ver el video 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 ¿Te ofreces un puto té? Sí Y lo he rechazado cortésmente Cuéntale la verdad sobre Yorinobu Sin adornos Y díselo con claridad Y quizás a ti te haga caso Oli ¿Sabes que me gustan Las asiáticas? ¿Te imaginas? 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 ser gilipollas. Hay que ser gilipollas para pegar tiros a un sitio donde no se sabe dónde está la secuestrada. Y vale, tío. Todo mal en este momento. Todo mal. Agacha la cabeza y estaca. ¡Sal con las manos en alto! No me sale a mí de los mismísimos cojonazos. Machote. ¡Abrid fuego! ¿Qué? ¿Te gusta hacer esas mierdas? Espérate, que yo puedo hacerlo también. No os disparan. No habéis venido vosotros, ¿no? Encima, no os estoy matando a ninguno. Tengo más respeto que vosotros mismos. Igual está feo ponerme a tiratear eso. Si es que no me veis. ¿Cómo coño me estáis haciendo eso? ¡Va! 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 ¡Abrájate, Frodo! ¿Coño, ahí aguantas? ¡Ole! Qué polla gorda, ¿eh? Amigo ¿Dónde está el 5-10? Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? ¿Crees que estos moteles están pensados para los desgraciados como nosotros? Sí Fallos eléctricos, agujas debajo del colchón, el cagadero atascado No, en serio, ¿quién cojones viene a dormir aquí? Nosotros Night City está a tres kilómetros El que sale de la ciudad sigue sin parar Y el que se vaya a quedar en Night City dormirá en la puta ciudad ¿Qué coño pinta un motel en medio de la puta nada? Sí, putos pringaos como nosotros Y yo pensando que estábamos jodidos cuando Goro raptó a Hanako Ajá, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando vas a por los corpos No es que estés en la mierda Es que has aterrizado de cabeza en el puto estercolero Si alguien llama, lo revientas sin decir ningún joder No es plan acabar como el amigo Takemura ¿Oyes eso? Un coche ¿A estas horas? ¿Aquí? Que hago con una escopeta ¿Dónde la he sacado? Solo uno Ve apuntando a V No voy a disparar Obviamente Ni contestes Tengo un mensaje para uno No toques esa puerta ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Joder! Quiero que lo sepa todo el motel, no me dejas pasar Este día Voy armada, así que pórtate bien Ya era hora Lo de la pared ¿Es sangre? Sí, es lo que hizo que le quitaran la estrella a este agujero de mierda Bueno, ¿qué decías de un mensaje? Lo tienes justo delante Ahora se pone ¿Con él? Es una muñeca O una proxy Dejaré una cosa clara Sigo pensando que estás loca Pero... ¿Hanako? ¿Eres tú? Pero no puedo seguir engañándome Te creo ¿Cómo me has encontrado? ¿En serio pensabas que con salir de la ciudad era suficiente? Takemura mencionó que te puso un rastreador ¡Qué hijo de puta! Y aunque no lo hubiera hecho Si Arasaka quiere encontrar a alguien Lo encuentra Jodida vieja Una putada que no me creyeras antes De esa forma quizá Goro no habría muerto Ya que lo mencionas Te recuerdo que dio su vida porque tuviéramos esta conversación Merece nuestro respeto Vale Yorinobu ha hecho mucho daño en el corazón de la corporación Debo actuar mientras la herida sea reciente Y tú vas a ayudarme Eres la prueba viviente de su traición Ayúdame tú primero Tal vez no me he explicado bien Hay que actuar cuanto antes Sí, y yo me estoy muriendo, amiga Yo también voy justa de tiempo Me muero, ¿sabes? Y mi cadáver no sería un testigo muy fiable que digamos Entiendo Cuéntame todo lo que sepas sobre Mikoshi Mikoshi Uno de los proyectos insignia de mi padre Es una fortaleza de datos Sus servidores se encuentran en estaciones orbitales Digamos que es un archivo de constructos de personalidad De conciencias digitales ¿Como una prisión? Es una forma de verlo, sí En cualquier caso, allí no encontrarás la salvación A no ser que estés familiarizada con el Relic Y el proceso de creación de constructos Conseguí ponerme en contacto con Alt Cunningham ¿Cunningham, dices? La pava que inventó el almicida Aunque ahora utiliza una versión modificada Sería un recurso de lo más valioso Sí, pero a ti no te lo voy a decir Conozco a cierto fugitivo Helman Cantao lo había escondido Hablé con él Me dijo que el engrama me consumiría tarde o temprano Y que no había forma de pararlo Para ser un hombre de ciencia Pecó un poco de determinista Por lo menos le eché el guante a los planos del Relic Contienen mogollón de info sobre sus pesquisas Y la tech relacionada con el proyecto Muy útil todo Y aún más si Helman sigue con vida Póndoselo quebrancho Lo encontraré y le explicaré que nadie abandona Arasaka por la puerta de atrás Y creo que hasta aquí puedo leer ¿Ahora qué? Quiero que nos veamos En el Embers En el centro Es discreto Pero que te quede claro A partir de ahora Tenemos que andarnos con pies de plomo Bueno, yo ya he cumplido ¿Sabes qué? ¿Qué? Casi que hubiera preferido un ejército de Arasaka ¿Por qué? Ya, porque al menos sabemos cómo enfrentarnos a los matones de Arasaka Pero esto... Esto es nuevo Me alegra que lo captes Estamos pisando terreno resbaladizo Así que ojito Me estoy oliendo a que todo el mundo aquí te quiere dar por un culo ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir de esa zorra de porcelana? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Agárrate! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Hostias! Me veo la mano como si fuese Johnny ¡Johnny! No morirás, tranqui Yo me ocupo Me he visto como si tuviese la mano de Johnny Se ha tomado la pastilla, Johnny Lo que hueles es la brisa marina ¿Me ha controlado? Levantaré El Pacífico está precioso a esta hora Casi no lo cuento en ese ataque Casi Tienes razón Como para apartar la vista Estamos ¿En Pacífica? ¿Qué edificio es este? Un viejo hotel El Pistis, Sofía Ya solo nos aloja a nosotros Quería enseñarte algo Vamos He visto que tenías la pseudoendotricina Sin ella de poco me iba a servir este cuerpo ¿No crees? No sé por qué me dio que tu yo comatoso quería librarse de mí No veas lo farruco que se ha puesto ¿Querías tomarte las pastis? Relaja el cromo Si hubiera querido tomar las riendas Lo habría hecho hace mucho Joder, tronco Vale ya, ¿no? Bah Te creo Gracias Hay más Joder Trepa hasta la ventana Te las puedes arreglar Creo Y se caerá Joder Quería saber por qué te he traído hasta aquí Hay un alijo justo debajo de mí Ábrelo Y saca lo que hay No me jodas ¿Tu pipa? ¿Tu pipa? ¿Son tuyas? Lo eran Quiero que te las quedes De hace 50 años ¿La guerra de México? ¿Cuándo era un niñato como tú Me enrolé en un ejército corpo Fue en México donde aprendí Que sea cual sea el conflicto Las corpos siempre ganan Y el pueblo siempre pringa ¿Y decidiste contar la verdad A través de la música? Primero deserté y acabé aquí Encerrado en este cuarto Tirado en la cama Mirando el ventilador del techo Durante un puto mes Me tienta lo de mirar al ventilador Hasta el fin de los tiempos Por eso te he traído aquí Lo de pasar días o semanas así No quiero que pases por eso ¿Por qué me las das? Imagina que servimos juntos Y libramos una guerra codo con codo ¿Tú te sacrificarías por mí? Pues... No lo sé Responde Ah, sí, claro Las chapas son de un hombre Que dio su vida por mí en México He estado pensando en nuestro dilema Quiero que lo sepas No pienso perjudicarte A la hora de la verdad Daré mi vida por ti Aceptaré que me borren Las chapas dan fe de mi promesa Yo... Haría lo mismo por ti Ya Gracias Supongo que esto determina ¿Se lo vas a aceptar la oferta de Hanako? ¿Se te ocurre algo mejor? Aún no Pero quiero pedirte algo ¿El qué? ¿El qué? Joder Adam Smasher El hijo de puta que me vapuleó Que me lo cargue, ¿no? Me pase lo que me pase Quiero que lo liquides Y esparzas sus cenizas Por un estercolero Bien De acuerdo Además Quiero que Rogue vaya contigo ¿Por qué? Significaría mucho Joder Eso es mentira Y voy a tener que contárselo ¿Todo? Bueno Mejor se lo cuento yo Lo haré en persona Tendrás que tomarte las pastis de Misty Para que yo controle un rato No es un plan que me vuelva loca Precisamente Solo tendré unas palabritas Con Rogue sobre Smasher Y luego me retiro Lo prometo Cuéntame Cuál es tu plan exactamente Contarle la verdad a Rogue Y rezar para que nos ayude Hola He salido del trullo de almas Mira que palmito luzco Solo tengo que hablarle de Smasher Envolvérselo para regalo Recordar batallitas Y fuera Vale Lo haré Vamos a ir por esta vía Por ti Se agradece, la verdad Llévame al Afterlife Te prometo Que no te arrepentirás Ya me siento mejor Habrá que irse Todavía sientes una punzada cerca del corazón Y no creo que desaparezca Era el hotel Pistis Sofía ¿No? Ajá Un bonito sitio para morir Pero hoy no será Es que Prefiero hacer el otro Para que la llames Igual no pone G Vaya sitio de mala muerte Que mentiroso el Johnny Afterlife Podré volver a visitar a Judy Porque me encantaría ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Bueno Bueno, ¿Lista? Rown llegará en cualquier momento ¡Me guardo! Vamos a ver qué quiere este V V Muñeca, escucha Tengo algo para ti Rapidito ¿Te interesa? Pues sí Vale, cuéntame Estaba de paseo por la red, ¿sabes? Y vi un anuncio interesante Espera, a ver si lo adivino ¿Mejoras sexuales? ¿Un Mr. Stood de segunda mano? Ahora soy un tipo serio, V Y los asuntos que me preocupan Son asuntos serios Vendían un libro de conjuros Una edición anterior A la primera caída de la red Y tú sabes Alguna cosilla de esto, ¿no? Como cuántos edis Te puedes sacar Con un soft así ¿Quieres que lo mangue? ¿A que sí? Bingo Ah, ah Nada de robarlo Solo quiero que lo compres Te daré el doble De lo que pagues ¿Me envías a hacer la compra? ¿Te traigo también Un pack de Nicola? ¿Chips de algas? Piensa, V Piensa Es un tesoro Y alguien está dispuesto A deshacerse de él ¿Quién haría eso? Alguien sin un duro Y las personas desesperadas Tienen un lado desagradable Son impredecibles Una mala palabra Y sacan la artillería Por eso vas a ir tú A ver al vendedor Tú ya tienes artillería Vale, lo haré Esa es mi chica Te envío los datos del vendedor Y que la suerte Te acompañe Ahí está, que muera Tenemos que vernos Motel, hotel, hotel, habitación No ¿Quién eres? Reno Eh, buscas el libro Ay, Dios Es un niño Eso parece El precio no es negociable Se paga todo al recogerlo Todo clarinete Acepto Estupendo Te he pasado la dirección Ve al sitio tú solita Vamos a intentar hacer bien Ese tío Ese tío lleva muriéndose Desde que existe la vida Vamos, no me jodas Si me la intentan jugar Me la reviento Me estoy acordando de cuando me la jugaron Cuando me la intentaron jugar En... Bueno, no Cuando me la jugaron ¿Qué coño? En lo de... La mierda esta de la neurodanza Los putos chatarreros Eh, sí El libro de conjuros ¿Lo tienes? Claro que lo tengo En lugar seguro ¿Quieres las coordenadas? Pues yo quiero ver la pasta ¿Es que intentas jugármela? No, para nada Es que... Porque no trago a la peña Que intenta hacerlo Y siempre me ha gustado Terminar las conversaciones Con un buen pan Estás equivocándote Mucho No pretendo estafarte Además No, no soy una víctima Estoy tan preparada como tú Si, se denota Joder, que mal huele esto Pero vale Te tomo la palabra No lo lamentarás Más te vale O lo harás tú Mucho Tómame la palabra Te acabo de enviar Las coordenadas Nos vemos Joder Un ZTEC XPR Debe de tener como 50 años Por lo menos Yo tuve uno, ¿sabes? En su momento era de lo mejorcito 55 1C FF O FF Vale E9 BD 55 Los rumores de la BDD decían verdades como puños El fuerte de ZTEC es una puta alcatraz Pitbull modificados en cada entrada del puerto Speedtraps y silla En puntos de acceso En cuanto entran en su red me atacarán con un flatline Buen intento Z, pero un pequeño combo de Alba y Killer V Joder Speed de Murphy está aquí Hostia puta Lo ha hecho Bart nos ha soltado Datacrash La red entera se queda a pedazo Me cago la puta Adiós viejo orden mundial Muertos a los corpos Yo he copiado el malware o algo así No sé para qué Lo he hecho Yo lo he hecho Yo he copiado el malware ¿Por qué? A ver dónde hay uno de estos Mira, soy tonto Y es que venía en ese seguramente Y si me imagino que me diga ¿Y por qué coño lo has desencriptado? Pues amigo Porque igual te querían meter una mierda encima Y no me apetece Porque me estás pagando y eso Ese parece que ha ido a cagarse Mola decírmelo otra vez Johnny Dímelo de Rogue Pasa loco Pasa loco Oye, de Netrunner a Netrunner ¿Puedes darme algún consejillo de pro? No veo por qué no Si le caes bien a Rogue Me caes bien a mí Puedo venderte algunos trucos Del negocio de la época de Bargmos ¿Rage Bargmos? ¿El puto Bargmos? No jodas No me vaciles Antes de desaparecer del mapa Soltó un montón de progs Y protos rompehielos En los rincones más oscuros de la red Había oído que era un paranoico ¿Sabes qué fue de él? Quién sabe Pero fui capaz de desenterrar varias reliquias clásicas de Bargmos Te las enseñaré ¿Qué dices? Ping Wow Silbido Mierda Pero bueno Tiene bastantes ping ¿Por qué? Si es una puta mierda ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Me ha dejado comprar Soxónico Sortece Sabotear el arma Sobrecamental Sobrecamental Puta mierda amigo Es puta mierda ¿Y sabes lo que hago yo a la gente que me da puta mierda? ¿Lo sabes? Pues que los estafo macho Los putos es estafo Vale Esta es la arma emblemática que me han dado ahora Los putos estafo macho Vaya He vendido ese que bueno Tenía cositas Vale Vamos ahí Seguimos Dale 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 Para que sepa lo anormal es Lo que tú ya sabes Así que tú Dale ¿Esta es emblemática? No Esta es la que tengo Pues a la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Vale Esta es la que tenía dos cosas Vamos a ponerlo en crítico A tu casa A tu casa Y esta es peor Pero Joder Y tan peor Son muertos A tu casa Tiene menos Pero Que mal queda Ahora me guío por estética Y a tomar por culo Coyo de Anamida A ver Esta curiosa Pero no tiene Todos los Estos Leading white Tu casa Tu casa Capacidad de carga Capacidad de carga Y reducción de daño Por explosiones Esto por ahora Me lo queda Pues acaso Pues acaso ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Nada Pero bueno 140 Me cago en sus muertos Tú Eh ¿Y esto? Camiseta de tirantes De Johnny Oh Johnny ¿Y esto? Toma Ojo eh Esto es la mierda Vale No tengo nada Así Interesante La zapata de Johnny ¿Qué tengo nuevo amigo? Traje de protección De la saca Vaya puta mierda Loca Amigo Tienes demasiado dinero Voy a tener que quitarte Un poquito Ven al libro Un momento Un momento Un momento La tablet vale un cojón más Lo sabes igual de bien que yo Quizá Pero te ofrecí un precio Y tú lo aceptaste Tienes razón Todo contrato puede declararse nulo Si una de las partes Ha actuado de mala fe Ok 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 Como quieras Como quieras Por la presente Añado una bonificación Un placer hacer negocios contigo Adiós V Un consejillo No Es que tienes razón Tienes mucha razón Tienes mucha razón Las cosas como son Y Ya le he desencriptado esto y todo Encima no se la voy a jugar ¿Vale? Creía que me iba a dejar decirle Bueno venga vale Toma pa' ti Un saludo Oye De netrunner a netrunner ¿Puedes darme algún consejillo de pro? No veo por qué no Si le caes bien a Rogue Me caes bien a mí Y ahora no me deja Puedo venderte algunos trucos Del negocio de la época de Barmos Rage Barmos ¿El puto Barmos? No jodas No me vaciles Antes de desaparecer del mapa Soltó un montón de progs Y protos rompehielos En los rincones más oscuros de la red Había oído que era un paranoico ¿Sabes que fue de él? Quien sabe Pero fui capaz de desenterrar Varias reliquias clásicas de Barmos Ya que me estás contando tu vida Voy a hacer otra vez esto Si esto sí Es que ha estado bastante feo Decirle Me debe más dinero Pues Está feo Está muy feo Te las enseñaré Te las enseñaré Pingo Vale Y... Eh... Aquí Venga Este ya está ¿Y tú tienes mis edis? Bueno ¿Tienes mi libro? Como te dije, V Soy un tipo serio La cantidad acordada Toda tuya Muchas gracias De nada Es dinero bien ganado No pasa nada No tienes más cositas Amigo Vale Ahora puedo subirme De nivel Me voy a meter aquí Tío Hacerme esto Pero de De una Cinco segundos Supongo que sí Para que me dure más tiempo Un punto de ventaja Joder Que tanto Que este viene bien Macho No voy a meter Inteligencia Se ve un lugar Vale No Bueno ¿Lista? Rogue llegará En cualquier momento Uy Como están bajando Los FPS PESES De ver ahora Come Te veo distinta Te has hecho algo en el pelo O A ver Qué bien sienta Manuel No me cosquiere Que te habías ido ¿Qué vas a tomar? Un Old Fashion De tequila Mezclado con cerveza Y una pizca de chile El especial Silverhand Hacía tiempo Que nadie lo pedía Es que tengo que hacerlo Macho Joder El Johnny No me joda Bueno Bueno ¿Cuál va a ser? ¿El macho cabrío O el otro? El otro Le va a encantar Seguro que sí Jeremiah Grayson He oído que trabaja Para Smasher Pero no lo has oído De mi boca Ah ¿Y tú quién eras? Sí Podría decirse Que tenemos algo En común Ruby Collins Se fue a por Grayson Después de follarme la yo Lo hací Hei Pero ¿OK? Sí Ricate ¿Qué? ¿yecto? ¿Qué? 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 La madre que me parió. ¡Simon! ¡Simon! ¡Más rápido! ¡Simon! ¡Simon! Es que no quiero beber bien. ¡Chúpate esa! ¡Ah! Izquierda o derecha. Creo que tengo algo mejor. Ah, ¿eres Ruby? ¿Qué? Pues he oído hablar de mí. Salgamos de aquí. Te cuento lo que he oído y me dices si tengo razón. Pero antes tengo que ocuparme de algo. ¡No! Por nada, yo a mí. ¡Tú! Quita tus puntas armas de Ruby. ¡No va a irse a ningún sitio contigo! ¡Está trabajando! ¿Lo opinas? Igual que vosotros. ¡Hala! ¡A currar! ¡Voy a machacar a esa zorra! ¡Te espero fuera! Me han cerrado en la puta cara, ¿no? Me han cerrado en la puta cara, ¿no? Me han cerrado en la puta cara, ¿no? ¡No! 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 ¿A dónde? ¡No! 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 ¡Joder! Podíamos haber muerto. Rubi, tengo que llamar a... Rubi, céntrate. Tengo que hablar con Grayson. ¿Me ha hecho algo en el condón? Buenos días, Night City. Johnny... ¿Quién le sacó? ¿Quién le sacó? Y me encontré a Johnny Silverhand. Esto es muy raro. Que sepas lo de Johnny. Te cambia la cara, ¿sabes? Sigues siendo V, pero esa sonrisita soberbia es fácil de reconocer. Esa forma de hablar, de moverse, como fuma... Yo no fumo. Lo sé. No podría confundiros. Puedes dormir tranquila. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y... Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo a una stripper, no me preguntes cómo. Ebunike. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Sabes a qué se ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023. Todos pensábamos que la había apalmado. Luego, de repente, reapareció. Hizo un par de trabajos para Arasaka y volvió a esfumarse. Nadie lo ha visto en años. Oye, no he visto. Excepto Grayson. Por lo visto. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. No me sirve para nada. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Creo que iba a hacer otra cosa. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Es un hijo de puta, macho. Joder Nunca más No tenía ni idea de que las pastis te dejaban así Por lo menos Podrías no haberlas tomado con esa mierda Que bebes Me has engañado Solo tenías que hablar con Rogue Y hablé con ella Si, pero solo hablé La pelea en el empathy El tatu Todo necesario Tenía que darle a Rogue algo concreto Eres un hijo de puta Ebu Nike Una pista sobre Grayson Nos lleva a una pista sobre Smasher Ya veo Super concreto Lo suficiente para Rogue Deja de farfullar y lloriquear y vámonos Que no se que me ha tatuado Que tengo ahí Que es esa banda Negra que tengo Gracias otra vez De nadie Que mierda de sitio es este Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema Es lo que hay Toma Arte urbano ¿Dónde coño estoy? No te sabemos que no conozco Esa mierda que tengo en mitad de la pantalla ¿Qué? Joder Quiero ver lo que tiene este tío ahí Jura La idea que aquí había un... Coño Oye Sobre mi tatu ¿Qué pasa? ¿Se ha infectado? ¿O ya te estás arrepentiendo? No, no Eso ya lo tengo asumido Solo quería saber si alguna vez has hecho algo tan chungo Ah, bueno Hubo uno que quería tatuarse Puta Nike Corp en mayúsculas En toda la frente Uf ¿Un excorpo despechado? Era del ayuntamiento Así que tranqui Los he visto mucho peores Este es Steve y Griffin ahí A tope No sé si está atusado por debajo Eso me interesaría Eso estaría guay Cuando se recibe daño Existe un 2% de probabilidad De liberar una punta de descarga eléctrica Daños han ido cercanos ¿Y esto qué? El blindaje en 20 Esto es lo mismo de todo Johnny Masuve Dice el gilipolle Qué tonto Me ha puesto un tatuaje de Johnny Masuve O sea Qué cojones Esto supongo que no tendrá mejores que el mío Obviamente Y Vamos a mirar aquí Esto que hace Aumenta un 20% de daño a drones y bots Unidades por segundo Libera al instante un 20% Aumenta un 15% de prueba de crítico Aumenta un 30% de daño a bots Si me haces eso Aumenta un 50% Joder Esto está en propiedad Y en propiedad Ya me lo he gastado Esto es para que me recupere Derrotar a un enemigo Recupera al instante Dos unidades de RAM De ciber terminal No No me interesa Estas veces al instante Un 10% de salud Tras derrotar a un enemigo Si y no Está ahí Puño americano Daño eléctrico Con daño de gorila Daño químico Con lo de gorila también Especificaciones de creación Enchapado de metal Te permite crear un mod de ciberware Vale Y qué mod de ciberware Este Gafas de aviador De Johnny Este lo tengo Pero es que este No lo tengo Y mira Lo tengo ahí puesto Me voy a hacer De Johnny Este tío O qué Vale A ver Pues mira Me gustaría venirme aquí Vale Voy a mirar Una cosita Antes Vale Ya está Vale Pues Diario Te llame Me he gastado bastante pasta Pero la pasta me la suda Ahora mismo Y supongo que ya no tengo Aparte de que me quiero quitar ya esta puta mierda Y esto Y esto por qué no Esto es mejor Pero No sé Que de nuevo capullo El tío este Vale De la cabeza Esta mierda De esto Tomar por culo 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 Para ponerme como Johnny Igual si saco la arma en mitad de la calle Igual la gente se empieza a preocupar Y eso Pienso eh Pienso Por cierto Ya he visto El mandaloriano Por cierto Cuanto llevo ya De esto Ah muy bien Que no lo estoy grabando para Muy bien Voy a tener que bajarme el video entero De El Joder Pues que bien Que lo he cagado Que Joder Que era esto Vale Y esa mierda se ha quedado ahí Vale Y en abajo El placer es mío Vale A ver Me está poniendo nervioso Esa mierda Me está poniendo muy nervioso Vamos pues ya Vale Vale Gracias Pensaba que ya no vendrías Casi no vengo La verdad ¿Por qué no? Solo suelo trabajar con fixers Los clientes directos Son sinónimo de mal rollo Me preocupo Por mi privacidad ¿Y me puedes decir por qué? Por esto No jodas Eres tú Coño Soy yo Lizzy y Wissi Siéntate por favor Hablemos Vale ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿De qué tipo? Buena pregunta Llevo un año complicado Bloqueo creativo Ni recuerdo cuando saqué algo que valiera la pena escuchar Y por si fuera poco Me he enamorado ¿De qué? No es lo peor que te puede pasar Para mí sí ¿Por qué? Tengo cosas que decir Y eso es una distracción Tengo que centrarme en mi arte Bueno Hablamos de un hombre Una mujer Mierda Estas manos A veces simplemente rozo algo con ellas Y hasta saltan chispas En fin Un hombre Se llama Liam Liam Northon Llevamos juntos unos meses Pero creo que me engaña Vale ¿Por qué sospechas? Es tan típico Que me da vergüenza Llamadas en voz baja en el baño Recibos extraños Reuniones secretas en mitad de la noche ¿Te acuerdas de alguna cosa concreta? Acordarme Eso Eso es un tema delicado ¿Por qué? No nos conocemos lo suficiente, V Liam Northon No, no me suena Háblame de él Cuarenta y tantos Sensible Un tío al que no le falta de nada ¿Te haces a la idea? He oído que existe ¿Cómo os conocisteis? Es mi manager Buenísimo Lo sé Sé cómo suena No era mi intención Ni siquiera es mi tipo Pero... ¿Pero? El cuerpo será de cromo Pero el corazón nunca cambia Quiere lo que quiere ¿Has hablado con él? ¿Se lo has dicho a la cara? ¡Ja! ¡Qué mona eres! Piensa que... Piensa que... Nunca estamos solos de verdad Siempre nos rodean ayudantes Relaciones públicas Maquilladores Si dejo de sonreírle un milisegundo Saldría en todos los panfletos de la ciudad Entiendo No, no lo entiendes No hasta que no lo vives Millones de ojos fijos en ti Constantemente Puede ser hermoso Y aterrador ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Qué quieres? Pruebas Y acabaré con esto Para siempre Liam está en el rayo Todo el día Creo que se ve con alguien Quiero saber con quién ¿Lo descubrirás por mí? ¿Puedes contar conmigo? Perfecto Quiero todo con pelos y señales Detalles concretos Grabaciones o imágenes Si puedes Claro Lo tendré en cuenta Bien Ahora vete Noto bajada de FPS ¿Por qué? No te voy a matar Igual mejor Llamo a A una motillo No vale Está por ahí Está muy raro el fuego ahora Bien ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Calla! ¿A dónde vas? El club está cerrado. Vale, vale. No me mates, Martón. Vale. ¡Joder! Su virgen, madre. A donde Cristo perdió el mechero, me mandan. ¡Vámonos! La verdad es que cuando llegue a nivel 20 de sigilo voy a intentar irme a nivel 20 de... de otra cosa, como por ejemplo de... de sangre fría. Porque por lo que veo sangre fría te da muchos puntos de ventaja. Es entendible, de verdad. Es entendible por el mero hecho de que, al fin y al cabo, tienes que ir en plan... no me gusta que... como que frene un poco al cambiar de marcha. ... 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 Dentro de un frigorífico, hasta que reventó un circuito y se derritió. Ajá, pues hará como 20 años de eso, porque vaya peste. Paso de soportar esto más. Me abro. Espera, coño. Tiene que haber aparatos, como reliquias de la primera red, cosas que irán a cuerda incluso. Sería una pena dejarlo. Eso es verdad. Aunque hubiera algo, seguro que es basura. ¿Seguro? Pues yo no lo tengo claro. Solo hay una forma de saberlo. Tengo que pensarlo. Dijo mientras se murió esperando. Venga, mira adentro. Vaya, vaya. Un SGI Tech Elisla. El mejor ciberterminal de su clase. No lo he cogido. Y no me lo puedo meter yo. Hostia, que tengo dos. Épicas. Se propaga enemigos más cercanos en un rodeo de 8 metros. Aumenta cosa generalmente la duración del efecto. Pasiva al equipar. Desbloqueo el daemon. Inhibidor de óptico para usar el protocolo de invasión. ¿Por qué no? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo? Pues vale. Que sí, tengo ping, pero... Es que estos están de puta madre, tío. Todos están de puta madre. Tengo que tener movida por tener esto. Tengo que tener movida por tener esto. Tengo que tener movida. Vaya. grateo para mungkin 150 metros deically. Joder. Voy de un lado a otro. Imagínate que no tuviese yo el... El este. Los viajes rápidos, vamos. Me muero de asco. De asco me muero Me imagino a la gente diciendo ¿Tú qué pasa? ¿No vas a irte de aquí De una puta vez o qué? After life Na 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 Eh, Nyx, escucha He encontrado algo El terminal de Barmos ¿Y qué más? ¿Las cintas de Alan Turing? ¿Va en serio? Echa un vistazo La hostia Me cago en todo, V ¿Pero de dónde has sacado esto? Del mismo Fuera de la ciudad En una neguera Al lado del cadáver descompuesto De su anterior dueño Barmos en estado puro Netwatch lo convirtió en un fugitivo Lo buscaron en Shanghai La Jor Santiago de Chile Y el tipo se bajó a la red Me pregunto cuánto tiempo Habría mantenido esos cables tumbando Si no se hubiera ido la luz ¿Crees que puedes sacar algo por eso? La tech se cae a trozos Hay daños por humedad El encriptado del Memo Cubo será impenetrable Déjate de hostias ¿Sí o no? Puedo intentarlo Pero es bastante posible que falle Entonces se perderán todos los datos Para siempre ¿Crees que en el disco podría haber vectores ya olvidados? ¿Algo en plan Datacrass o Rabbit? Porque si es así Si es así Abrimos una ginebra de las caras Soy muy consciente de los riesgos De verdad que sí Pero sinceramente me muero de curiosidad ¿Tú no? Puede ser Sin riesgo no hay recompensa Vamos Vale Pon el terminal ahí encima Con cuidadito No, lo voy a tirar Gilipollas ¿Dónde? ¿Dónde? Todo tuyo ¿Todo tuyo? Ay, VV No tienes ningún respeto Creo que si encontraras el volvido santo grial Lo llenarías de palomitas y chocolatinas Seguramente Ahora que empiece el espectáculo Casi todos los datos están corruptos Pero no todos ¿Contraseña? Quizá con un ataque de diccionario Nada ¿Y si inyectamos un comando? ¡Ja! ¡Bingo! Queda una cosa más Pero debería ser pan comido Vaya, vaya Precisamente Barmos Debería haber sido más espalado ¿Qué tenemos aquí? ¿Ya no has visto? Un hijo de cerebro ¿Estás segura de querer conectarte? ¡Hostia puta! No me jodas ¡Coño! Ideas V rápido Dos minutos más Y se le queda frita del todo la cesera Con así inteligente, por favor Esa es la única opción que tengo 1C 1C Joder 1C 7A 9 3C ¡Copí! ¡4C3P! ¡4C3P! ¡Para mí! ¿4C4P! 1C4P! ¡4C5P! 9C4P! 10C5P! ¡4C4P! Con este coño. Ya te digo. Por eso soy la mejor netrunner de la ciudad. Lo dudo, chavala. Puede que algún día. Muy bien. Vamos a ver qué has sacado de este artefacto. Archivos, correo, una especie de historial de chat. Interesante, pero no impactante. Pues qué pena. Bueno, siempre puedo rascar algo más, a ver si encuentro algo de interés. Mira, normalmente cobro bastante, pero esta vez... Bueno, diría que tú me has prestado el servicio a mí. Toma esto. En el pincho hay unos cuantos daemons. No fue Barmos el que los codificó, pero deberían seguir siendo útiles. Gracias, Nyx. ¿Te vas a recuperar? ¿Te pondrás bien? ¿O necesitas ayuda? No, no. Todo bien. Un par de analgésicos bajados con algo de whisky y estaré como nuevo. No puedo hablar con él. Vale, me ha dado daemons. ¿Qué es de esto? Shock sónico. El ping está de mierda. Nada importante, ¿no? Tío, quiero hablar contigo para venderte cosas, coño. Vale, diario. Conspiración. Espera un día que llegue algo. Hasta que ves ISIS, sales Nancy, esté disponible para que la llames. Espera, espera. Por si acaso... ¿Ves ISIS o Nancy? Joder, una bajada de FPS, tío. ¿Qué coño le pasa? Vale. Al salir del afterlife... Sí, voy bien. Bajada de FPS es jodida, ¿eh? A ver, amiga. Pues nada, amiga. Que te den por el culo mil veces. Dos animales... Recoge tu bonificación en el punto de entrega. Ah, esto ahora lo puedo hacer. Qué bien. A cinco kilómetros. Venga, hasta luego. Quita, gordo. Vale, quería... He visto al tío ese, al que estaba gordito. Que tenía la cara un poco rara y he dicho... Eh, ¿y esa cara? Ah, otro puto desastre en la sala, Bill. Tres horas me he tirado para limpiarla. Había pota hasta en el techo, en serio. Ey, burras aquí, ¿no? Busco a un cliente habitual. Se llama Liam Northon. Ah, el notas ese, joder. No soporto a ese capullo. ¿No deja propinas? Ajá. Y además es un imbécil. Y su piba, aún más. Piba, ¿eh? Interesante. Bueno, ¿y dónde está? Sabes que no puedo decírtelo. Es importante. Seguro que sí. No tienes pinta de andarte con tonterías. Pero... No, no puedo. En serio, lo siento. Oye, te pagaré. Para compensar las propinas de mierda. Pásate cuando abra el grito. Y vé a la sala VIP, pero... Yo no te he dicho nada, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Qué es al lado? ¿Eh? Vale. A tomar por el culo a la izquierda, tú. Má, cago en la hostia. Menos mal que tengo los... Es que, en serio. Menos mal que tengo los viajes rápidos, macho. Si no, me acabaría hartando, ¿no? Lo siguiente. El... La escena esta de... Tengo que verlo. No sé si habrá aquí alguna publicidad de... De la modelo esta que... Que está con el nabo este que le llega al ombligo. No estoy muy seguro. No sé ni lo que me han dado. No sé ni lo que me han dado. Pasa, loco. ¿Qué? ¿Qué? Ya sabes. Un día como otro cualquiera aquí en las Badlands. Una vez vino una banda entera de espectros. Huían de los sal de caldo. Me usaron de escudo humano durante un buen rato. Desde entonces estoy preparado para todo lo que me echen. ¿Sólo tienes clientes nómadas? ¿Nada más? Ha. ¿Quién va a venir a llenar el tanque? Ya no se estila ir de turismo con la familia. Y es más fácil hacerse con una pipa en Night City. Quería un arma. Sobre todo quiero los componentes. Así que... Esto que es... Ajá. ¡Oh! Gracias. Por fin otro. Esperamos un momento que lo voy a hacer con este. Y... ¿Rudez te estás quedando pobre? Bueno. Ya veremos. ¿Por qué lo hago así? Esto tío... Es que no... Esto... Bien, ¿no? Vale. Me gusta cuando no me hablan, tío. Cuando están calladitos. Joder, qué tonto soy. Lo suyo es... Vender así... Porque aquí no puedo. Y... Comprarle... Y venderle. Comprar. No. Vender. Comprar. Vender. Ya sé todo el rato. O sea que... Y esto se lo estoy haciendo a todos los que puedo. Vender. Y... La cosa es que los desarrolladores de... Este juego... Saben que hay trucos. Y por ahora no quieren tocarlos porque... Imagínate. O sea, arregláis los bugs que nos... Que nos benefician. Pero dejadlo que nos joden. Pues... Yo creo que han hecho bien en no tocar esto. Y lo que es que... Uy... Taka... Triqui... Triqui... Taka... Mierda. también necesito munición también me interesaría bastante bien eso el viejo está diciendo estoy notando como me baja la pasta ¿qué está pasando? venga ahí pobrecillo me imagino el pobre haciendo ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿por qué me baja la pasta? ¿qué está pasando? los que lo están viendo resubido pues mira, fácil para vosotros que le deis para adelante y eso que os lleváis pero yo os estoy enseñando cómo se hace el este bien lo bonito es cuando no te hablan tío que no te tienes que comer una puta paraferraria antes y después es que no veas lo que cuestan los putos componentes tío y como van cambiando que también puede ser un truco antes de matar a una persona lo que puedes hacer es guardar antes de antes de hacer todo de matar a mucha gente y lo que puedes hacer es ir cargando hasta que te te guste lo que te dan y luego ya haces lo que lo que tú veas es lo bonito así hasta que consiga toda la pasta que te he dado en serio me estoy imaginando al viejo diciendo aquí hay algo que falla no sé qué es pero algo falla es como sushi como ah, ¿quieres otra vez el mapa este de mierda? claro, para ti ah, ¿que lo quieres de vuelta? vale, dame 5 es simbólico es totalmente simbólico y hace bueno vale vale ahora puedo comprarle cosas como esto comprarle todo lo que pueda y dice ah, muchas gracias bueno, me he quedado un poco pobre sí, ¿verdad? venga y uf me ha acojonado digo, ¿dónde está? vale, vale me ha acojonado seriamente vale ahora mismo esta mierda claro que la tengo así y no es emblemática ni es hostias es esto y ya está hace más daño tiene menos daño crítico que me la suda ah, pero tiene más daño crítico por el mero hecho de que tengo yo lo del este ¿cuánto cuesta? un huevodo venga, hasta luego hasta luego muchas gracias un placer haber hecho negocio con usted me falta pasta me falta mucha viruta ¿qué está pasando? ah, mira reiniciar sistema lo tengo lo creo lo tengo esta la puedo crear y esta la de la justicia el el justiciero vale, vamos a crearlo y ahora necesito para este para poder mira los 700 fuck le meto ahí 700 de puta madre ahí de puta chima madre vale y ahora el cyberware cyberware este y ahora bim claro es que el legendario tiene pasiva pasiva al equipar desbloquea el demon inhibidor de ópticas para usarlo en el protocolo de invasión inhibidor de ópticas y este al derrotar a un enemigo se reduce en uno el consumo de RAM del siguiente hackeo rápido se acumula hasta 6 veces 6 veces o veces ojo ojo necesito legendarias o sea necesito legendarias pero ya o sea increíble como las necesito ahora mismo dios como me gusta este truco tío es increíble vale diario vamos a lo de los valentinos no no se ha jodido diosito roto vale vámonos eh tengo el objeto ¿no? a ver si se lo he dejado al tío y no y ya se me jode el tinglao aquí lo voy a ver yo de puta madre si señor es que tengo dos pins tío no ah vale está aquí vale vale mira que bien hay uno en laico laico la verdad es que los viajes rápidos me gustaría que fuesen de otro modo porque por ejemplo en speederman eso es como si fuera el autobús aquí es nada es una cosa que es un viaje rápido y punto no te dicen a más estáis de jodidos lo que no entendés te cagó lo tienes que matar ay mierda pero si es mi carnal no pinches mames así tu pendejo amigo ¿qué hacemos? ay gracias ay gracias oh no no te necesito su lópez órale bueno bueno de su carnal de su carnal de su carnal así ¿dónde te va? así es la vida ¿cuánto? ocho madre pues mucho ok lo intentaré no te prometo nada ya un bd 7A 1C 55 Y no tengo nada Ah, este Buenísimo A los mexican Se las va a respetar No problema Vale, o sea que cuando he hecho eso Vamos a liar, amigo Tú eres ahora mi compa Sabía yo que había alguien aquí Por si acaso Conectarse 7A 55 1C, 1C Uff, que bien Ahí está 55, 55 Putos cerratos de mierda Eh, son normales Tenéis que limpiar el vehículo Después del último encargo Pregunté si habéis mirado Debajo de los asientos No es verdad No es verdad Me dijiste que sí Que ibais a dejarlo todo niquelado Que no quedaría ni rastro ¿Y sabéis qué? Que sí que ha quedado rastro Joder Ayer miré bajo el asiento ¿Y sabéis qué encontré? Trozos de puto cerebro Igual me equivoco Pero que yo sepa Unos putos trozos de cerebro No entran en la definición De niquelado ¿No os parece? Ahí, ahí Mételes ahí, movidas Hijo de puta Díselo Hijo de puta Supongo Y tengo que pillar a esta Que no quiero matarla ¿Por qué las tías aquí Están tan buenas? Tío Es que no lo creo No me lo explico Rudes Que no son reales Ya tío Si hacen un buen diseño De personaje Que puede decir Que una persona Está buena Esta te la has cargado Pedazo de mierda Es más ¿Dónde está? Esto es compacto ¿Verdad? Un poquito raro No el tema Pero bueno Toma Tis poser Que hoy está muerto Que vive el rey Aunque Mira Que ojete Mierda Mierda ¿Por qué retrasar Inevitable, eh? La puta mierda Esa, tío Que no la había visto Vaya Una ingle, amiga Vaya pedazo De ingle Ay, no soporto A los cagones Como tú Ah, no mames Mira Mira que pedazo De culo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es el afrito ahí? Manuel de usuario A esos paso Porque ¿Para qué? A ver Que me estás poniendo Hasta nervioso, amigo Vale Tengo que abrir Uno de estos No problema No problema No problema Perfecto En principio No he matado a nadie Por mi forma de hacerlo Vaya ¿Qué es el afrito? No he matado No he matado No he matado No he matado Siempre que canta Muestre su compromiso De erradicar En los distritos La presencia criminal La última historia de hoy Es una noticia Para los dueños De mascotas El arancel Sobre la posesión De perros Crecerá hasta Mil o mil dólares Por perros cada mes Igualmente La sanción Por poseer O sea El arancel Por tener perros Que cojón En estas cosas Gracias por seguir Las noticias locales De N54 Que pasen un buen día Por un momento Quería que era Dragon Force Por la Guitarra Que puto camión Hace la colega Buenas ¿Qué? Soy yo ¿Para qué necesitas el camión? Me flipan Las movidas Cosmo Estás de coña ¿Quién vigila La frontera? Eh Militech Pues Atacavos Cuando estaba Con la familia Esto lo cerrábamos En nuestro teléfono Y fumábamos cigarros Que no se iban a Es que no lo sé No tuvimos Otra salida Primero Vinimos A ver La merca El intercambio Iba a ser al día Siguiente ¿Pero? Pero Nos siguieron A donde guardamos El dinero Bueno Da lo mismo No me voy A mortificar Gracias por la ayuda Me largo Vale Nos vemos Y aquí hay cositas Una tienda de armas Madre mía La tienda de armas Está diciendo No 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 vengas Tú pones al señor Muy nervioso Atención a todos Los subcons Del NCPD Tenemos una orden De búsqueda Por posible crimen Organizado En Skyline Sur El objetivo principal Es Denzel Cryer Alias Cerebro Lidera un subcons Por cierto ¿Dónde estaba La casa De Judy? Quiero una casa De Judy A ver si Puedo hablar con ella O algo Uh 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 Dos ratas Tío No sé dónde es Esto es lo de Los de Panam Esto es para otro Otro coche de mierda Joder Tío Quiero saber Dónde está la casa De Judy A ver si puedo Es que Sé dónde estaba Como En En el paisaje Pero aquí en mapas No sabría decir Dónde está Macho ¿Qué mierda? ¿Comida? ¿Puedes pillar algo de comer? ¿En serio? De verdad Estas las muñecas Y a veces las prostitutas Pero no Son muñecas No sé Es por si puedo Hacerle visitas A Judy Dejen cuando Es mi charla Del suplemento Del suplemento ilegal Llamado Patido La ciudad Ofrece una recompensa Por la neutralización De Cryer Y su camarilla Hey Ha habido un tiroteo En una cafetería De los muelles Ve a ver Qué ha pasado ¿Ok? La bajada De cipreses No preocuparte Yo tengo Ideas De todo Eh Miento No tengo Ideas De todo Vaya Me pregunto Quién será Ha perdido La razón Ve apuntando V ¡Rápido! ¡No te ríos! ¡Vamos! 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 Reza tus oraciones Adiós Bien o bien La arma perfecta Para estos Tío O sea Increíble Cibresicópatas Me comís los cojones Ahora Increíble Oye Que mira El pincho Le doy el pincho Mensaje Para Dao Yung Eh no Pinchos Joder Joder Dios Mi Mi querido Mi querido hermano Se acerca El tiempo De la venganza Y la luz Blanca El tiempo Del gélido Cromo Y el tiempo Del odio La referencia A The Witcher ¿En serio? Cuando despiertes Bajo la fría luz Fluorescente Te recuerda Recuerda Como me humillaste En mi boda Como me convertí En el hazmerreír De Night City Gracias a ti A tu broma De Mr. Star Espero que disfrutes De mi venganza Ya que he escogido Los implantes Más espantosos De los matasanos Más repugnantes De la calle Jik Jik Para hacerte Unos ajustes En este cuerpo Tan maravilloso Que tienes Ah se me olvidaba Mencionar Que voy a volver A casarme No hace falta Que te presente A mi futuro marido Porque es tu prometido Al fin y al cabo Lo conoces muy bien Exacto Es Kenny Pero no te preocupes Por él Dudo que se percate De la diferencia Nunca ha sido Muy observador Ojalá sepas Apreciar Todo el trabajo Y esfuerzo Que he invertido En tu nueva carcasa Es ideal para el monstruo Que eres por dentro Y lo siento Pero no estás invitado A la boda Invitada Perdón Detestaría asustar A mis amigos Invitados O incluso a Kenny Procuraré hacerte Llegar algunas fotos De la boda En tu restaurante favorito Para que siempre Estengas presente Como podía haber sido Tu vida Sé fuerte hermanita Y no te mires En los espejos Tu hermana favorita Lin Besos Que cerda Habría que saber Como en la otra persona Pero voy a decir Cuento con tu descripción Querías que alguien Persona Y ya lo tienes Cuando tengas algo A mí sabes Sí, sí Regi... Espera Vale Tengo que recabar O sea Que ha venido A la boda Mi querida Lin He oído que estás preocupada Por la segunda Segunda Por la seguridad De la boda Bueno, pues Quítatelo de la cabeza Eres una de nuestros Más importantes estrellas Y creo que sepas Que tu comodidad Tranquilidad Son nuestra máxima prioridad Nunca más dejaría Que tu hermana Arruinaría tu gran día Me encargaré personalmente Tienes mi palabra Tu seguridad es la primera Y eso no va a cambiar Aunque te vuelvas fea Y pierdes todo tu talento Jamás pase lo que pase Además Dao está en coma Y solo despertará Cuando Kenny y tú Estéis tomando mojitos De sandía en la playa Así que arriba ese ánimo Y no te preocupes O te saldrán arrugas Recuerda que tu piel Necesita tiempo Para recuperarse Después del trasplante Con mucho grino Feliz Despegúbete Un calaver Bien Dame tu dinero Que tú no necesitas Hostia Segurata No? Sí Porque tenía Uff A ver Vale Vamos O O sea, todo esto es del mismo... Y algo pasó por aquí... ¡Ay, Dios! Para el nene... Potenciador de salud... Cuando Sandén está activa, aumento en un 15% del daño crítico. No va a salir... La escena empieza con un primer plano de Kenny y Lynn... Posando para sus fotos de la boda junto a la cafetería a la orilla del mar. El letrero y el logo se ven en el fondo. Algo borroso, pero elegibles. La escena se filma a contraluz, con un brillo leve y destello de lente. De fondo, se escucha la típica música de boda. Mientras que las conversaciones de los invitados provocan un ruido amortiguado e interrumpido por alguna carcajada sonora y gritos animados. Cambio de ambiente repentino... Fin de la escena. Es como que... Es raro. Es como si fuera un... No sé... Como si fuera una escena de un sitio... O sea, que todo esto... ¿Cómo decirlo? Como que está pactado todo. Buenas noticias. Tu programa favorito va a tener un final feliz. Nuestra estrella psicópata está vivita y coleando. Te paso el informe. Qué bien que siga viva. A ver si suena la flota y empieza a distinguir la vida real de la televisión para que podamos ayudarla. Eso sí, me preocupa que reaccionara su familia cuando se dé cuenta de que la sangre de las extremidades de la masacre no eran de pega. A ver cómo te quedas. No era una boda de verdad. Se supone que era un episodio de tu programa favorito de la tele. Las hermanas Saigon. Atención, que den el spoiler. El plan era enfrentar a las dos hermanas al instalarse en unos implantes defectuosos para introducirle un coma. Pasado de la reacción alérgica de intensidad consentida. Mientras tanto, las otras hacían unos retoques para parecerse a lo del coma. Y así casarse con el prometido de esta. Se puede ser más... Tienes razón, es un rarity de estos. What's on World se queda corto en comparación. Qué mal hecho está esto. Por suerte... Con la de... La mierda esta del Daemon. De puta madre, eh. Estoy de puta madre, hombre. Puto amo. Vamos a hacer más cosas, hombre. Me veo... Joder, es que esto ha sido facilísimo. Con esto del lavado del demonio haces a la tomar por culo. Y te quedas tan pancho, ¿sabes? Me encanta. Hola, buena gentuja. Pero, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada. Y los a la mierda. Se me quedan diciendo... Eh, te estoy viendo, eh. Pero... ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿No he hecho nada? Esa es la mierda, hombre. Este sí que está jodido. Su putísima madre. Esto se está petado, eh. ¿Quién? Ah, vale. El puto psico... El puto... Ciberpsicopata. Vale, vale. Vale... 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 Uy, que le cosas moriditas... No me des esos putos sustos que me acojonas. Esto que pasa es que revientas Vale, vamos a guardar Porque no me apetece de estar haciendo todo otra vez Mira que bonito Que puntitos De experiencia más ricos E9 7A 1C, 1C Ah, pues sí E9, 7A, 1C, 1C ¡Guma! ¿Reiniciar sistema, cerdo? ¡Hoy una p... ¡Hostia! ¡Puta! Menos mal que he guardado, macho Menos mal que he guardado La madre que le parió ¡Hijo de puta! Esta está... ¡Ah, vale! Que es que la he armado Como un gilipollas Protocolo de invasión 55, 55, 1C Pin, pin, pin 55, 55 1C ¡Invadiendo! ¡Invadiendo! ¡Volva por otra! ¡Tompa! ¡Tompa! Que esto sirva de aviso A todo el que quiera Comprar esta tienda No os dejéis engañar Por lo fantástica ubicación Ni por el equipo De alta gama Porque no sabéis Lo que va a pasar En cuanto firméis el contrato Que os dé la Corp La Corpo Os quedaréis a dos velas ¿Os sorprende? A mí en su momento también Pero debí haberme olido Tal, tal, tal Ya te he matado Te he reventado Tío, lo de reiniciar el sistema Es la polla Ah, por gracia Que tenía que A tomar por culo A tomar por culo A no te que te den por culo Ya Joder Que cabrón, eh Lo tenía todo Finiquidadísimo El cabrón Y aquí, pues Acaso Tío, apuesto Por todos los lados ¿Eh? El mamón Esto no está armado Vale Vale Aquí Este Que puedo usar Oye Zetatech Me ha enviado un cese Y desista Dice que estoy Usando el ascensor De mi tienda Sin permiso ¿Qué va? ¿Qué me está contando? Me he gastado los ahorros De toda mi vida Para comprársela Y ahora quieren desplumarme De nuevo Por una licencia ¿Me es el favor De ver si he cometido Algún error O cuánto costaría Esa licencia? Gaston Le he comentado tu caso A los de Zetatech Y parece ser Que el equipo de la tienda No estaba incluido En las escrituras Compraste lo que era El local en sí Cuatro paredes El suelo El techo Y ya Les he preguntado Por el precio De la TEC Y no han podido Hacerme un presupuesto Porque han comprado La tienda En la que se encuentra Pero si la tienda La compré yo Lo suyo es que Me hubieran informado ¿Qué hacemos entonces? Ahora Tienen que volver A comprártela Y como la zona A abrir la tienda Genial Gracias por tu ayuda Es que hace todo esto Y yo solo Es un follón ¿Por qué puedo Volver a trabajar? Quiero alargarme ¡Vene! Que le intentaban Se han intentado liar Los hijos de puta Es que Con razón Se vuelven así De psicópatas El dueño del taller Se habría fundido Los plomos Pero puede dejarle Pero puede dejarle Fuera del combate La forma en la que Los corpos engullan A los pequeños negocios Da pena verlo Antes de que se den cuenta De lo que está pasando Los dueños Se quedan fuera De sus propios locales Como una deuda Tremenda A cuentas Pero se desloman De sol a sol En el cuerpo Para llegar a fin de mes Parece que este Prefirió quitarse la vida Antes de rendir su negocio ¿Ves lo rápido Que el sueño americano Se convierte en una pesadilla americana? ¿Qué tonto eras? ¿Qué tonta Aereus? ¿Qué tonta? ¿Has visto? ¿Qué tonta? ¿Qué tonta? ¡Ole! ¡Buenas! ¿Qué tonta? ¿Esto para comprar el vehículo? ¡Atacar a este mierda! Estoy hablando con mi gente Estoy hablando con mi gente Y parece que tenemos Una pista sobre Grayson Todo bien Estoy listo ¿Cuál es la pona? ¡Dame mis edis cerdo! Espera un poco Tengo que contrastar Cierta información Pero parece prometedora Vale Supuestamente Esta No me No la caigo bien Desde el principio Protocolo de invasiones 7A 55 BD 7A 55 55 7A 55 7A 7A 55 55 7A Eh La cabe Puedes correr Pero no esconderte No, ¿verdad? Un momentito, porfa Bueno, pues yo te voy a hacer En la estativa, ¿eh? No te preocupes Si sea por costo Uno menos A ver, ¿dónde chingados te metiste, eh? En tus sueños Soy el amor de tu vida Y arriba Guapísima, ¿verdad? Eh Protocolo de invasión Ahora sí 55 Por ejemplo 1C BD 55 1C BD 55 1C 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 ¿Estáis cegatos? No estáis cegatos ¿Qué ha pasado? Oh my god ¡Dios! 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 ¡Dios!